Buenos días de domingo 27 de agosto Bueno, buenos días ya más bien buenas tardes porque hoy nos hemos levantado pero no he grabado Bueno, sí, o sea, nos hemos levantado pero que eso, que no he grabado el despertarnos, ¿no? Y nada, hoy ha amanecido aquí lloviendo y pues hemos decidido que hoy queremos ir a ver peces y entonces nos vamos a ir al selvo marina de Benalmadena y vamos a echar allí un ratito del domingo de hoy, ¿verdad? Sí, al acuario de Benalmadena, Puerto Marina Sí, porque a mí me apetecía hoy ver peces, así que nada, nos vamos a ver peces y me he puesto yo hoy estos coquitos y FM Cantero dice que van bien pero no sé, me parecen a mí un poco infantiles y este es como que se me cae para atrás, ¿veis? Solo se ve este y este no se ve así que no sé, si por el camino me lo quitaré y me pongo una cola Por cierto, los labios llevo el labial líquido kernel de Nabla me encanta, es preciosísimo Bueno, ya estamos aquí ¿Vamos a entrar? Sí, sí, vamos a entrar Venga, vamos Aunque bueno, es un poco tardecillo, son las 2 y 20 ¿No? Bueno, entramos, ¿no? Y luego comemos, uno dejo de una junta rata Si tú tienes hambre, ya Yo no Mira, Kari, qué chulo Mira, está ahí sacando la cabezita ¡Hala, qué guay! Mira los meliones ojo que ha salido por ahí Mándale un mini video a mi padre de la raya esa Porque yo no tengo... Ya estamos aquí dentro Esto está chulísimo, chicas Yo he ido a ver ya las... ¿Qué son rayas o manta? Son rayas Rayas y flipando, o sea, allí hay unas chiquitillas Pero es que las calles son gigantes Mirad Mirad qué gigantes, madre mía Mira esa qué grande, por Dios Ahí ha estado un mini tiburoncito Súper chulo ¡Qué guay! ¡Mira qué guay! ¡Me encanta! Mirad qué chulo, chicas Estrellas de mar y erizos Y eso creo que es un gusano de mar ¡Qué guay! Y aquí hay erizos Y los gusanos son feos Mirad, ¿has visto el erizo como mueve las patinillas? ¡Ay, mira eso! Que está moviéndose ahí también Mira, y ahí Ahí hay como un congrejo peludo ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Me la jambas de esa! ¡Ay, qué nervioso! ¡Ay, mira eso! ¡Qué chulo! ¡Vo a ti, mira! ¡Mario! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! Otra que chulo 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 Bueno pues del acuario Que hemos estado Hasta ahora ya son las Nueve y media de la noche Es que esta tarde ha sido Dejámoslo muy intenso Así que por eso no he grabado nada Aparte me quedé sin batería en la cámara Allí en el acuario estuve grabando un poco Con Con el móvil Y nada ya sabéis que soy un desastre Con todo lo que viene siendo El blogging Y nada Ya os digo ha sido una tarde Muy intensa Muy intensa Creadme Y nada Paco ha estado corriendo Yo aparte he estado haciendo unas cajitas Recordáis las cajitas que estuve haciendo el viernes Pues he estado haciendo esas cajitas Para unos detallitos A ver si mañana puedo llevarlo Porque según el tiempo Mañana vamos a tener tormenta Bueno la conocida gota fría De las tormentas estas de verano Que cuando caen agua Madre mía Pues parece ser que Esta madrugada empieza Y tenemos alerta Hasta mañana por la tarde Así que bueno No sé si está lloviendo Y está cayendo el diluvio universal No creo que pueda ir A Ikea A Correos Además es que todavía Paco No me ha puesto la batería Mi coche está muertecito Pero bueno En cualquier caso Ahora vamos a hacer la cena Y nada Si os apetece Pues cocinamos juntas Y juntos Por cierto Me he pintado las uñitas He cogido este marrón chocolate Así que me apetecía Y en las uñas En las uñas pintadas En las uñas de los pies Me he puesto confeti purpurinoso A ver que os parece ¿Veis? Es como Uy que ortopédico Es mover el pie Bueno Me he puesto ahí Como unas purpurinas Transparentes Holográficas Una cosa así Y no sé Me apetecía Y he probado A ver que tal Como se verá La luz del día Mirad mi castus Os lo he enseñado Los compré En En el gato preto Y son Unos Jarrones Pero estoy Enamorada Enamorada Mirad ese que bonito Por favor Tengo unas ganas De meterle unas florecitas Ahí Molongas Bueno Voy a quitar el pie De la mesita de noche O sea De la mesita esta Porque no es plan Ay Y no sé si conoceréis A mi Romediales 2 Este también lo compramos En el gato preto De hecho Hay varios animalitos Que están Como los papás adultos Y los bebés cachorritos Y yo me compré El bebé cachorrito Porque está Hiper conseguido O sea La carita Es súper Igual que Romeo Y Y mirad Que patinillas De amor Tan preciosas Por cierto Si es que Como he estado Toda la tarde ausente No os he contado Muchas cosas Hoy FM Cantero Últimamente Está como muy Love conmigo Porque es que No ve si me está Haciendo regalos Y es que Llevaba Un montón de tiempo En busca y captura De un charm De Pandora Que era De las citos ¿Vale? Y cada vez que pasábamos Por un Pandora Pues yo ahí Entraba Y miraba A ver si estaba Pero nunca lo conseguía Porque ya de hecho Está descatalogado ¿Vale? Así que Hoy Íbamos por Puerto Marina Y había una tienda Que tenía Una sección Que era de Pandora Y me dice Paco Mira Pandora ¿Quieres entrar a mirar A ver si está el charm Ese que te gusta tanto Que no encuentras? Digo Vale Vamos a entrar Y señoras Allí estaba ¿Vale? Así que Lo he encontrado Por fin Y bueno Pues me lo ha regalado Os lo voy a enseñar En un primer plano Para que veáis Lo bonito Lo Winnie City ¿Qué es? ¿Qué es? Mirad Es este de aquí De lacitos No me digáis Y es todo Un char De lacitos No me digáis Que no es bonito Mirad Pero yo no lo quería Pero yo no lo quería Porque no sé Tengo aquí este Que me regaló Para San Valentín Paco Que es como una Unos corazoncitos Y está algo estropeado La verdad Porque no es oro Es chapado en oro rosa Entonces Pena Pero mirad Este Qué bonito Por favor Mirad Todo es de lacitos 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 Me encanta Bueno chicas Y ya está La cena hecha Hoy comemos Unos filetitos De De bacalao Cherries Kumakos Al vapor Y Brócol Que ya sabéis Que me encanta El brócol Y Hemos terminado De ver Al mediodía La serie En Netflix De Atípical Atípico Perdón Y la verdad Es que está muy chula Porque va de un Chico que tiene Autismo Es un autismo Muy leve ¿No? Es autismo Asperger Perdón Y Pero es muy leve Pero No sé Es divertida Y a la vez Un poco refleja Pues la realidad ¿No? De estas personas Y no sé A mí me ha gustado Mucho Y Y eso Y ha terminado La primera temporada Y ya no han vuelto A sacar más Más episodios Así que bueno Yo imagino Que pronto Sacarán más Porque se ha quedado Un poco Como intrigante ¿No? Y luego Pues Eso Que ha salido Una nueva En Netflix Que se llama La niebla Y Y la verdad Es que nos ha llamado La atención Aunque hemos visto También Que Han sacado Nuevos capítulos De Llamando a Saúl Cari Mejor llama a Saúl Es que yo soy Horrible para los nombres ¿Vale? Y Esa ya la habíamos visto Y hemos visto Que han sacado Nuevos episodios Y a Paco le encanta Además es así como Muy divertida Y Pero De todos modos Hoy vamos a ver La niebla Así que nada Si os interesa No sé de qué va Yo solo he visto La cabecera El nombre de la serie Y me ha llamado La atención Así que Vamos a ver Si mola O no mola Por cierto Recordáis que también Empezamos a ver Una que se llamaba Zo Que era así como De unos De los animales Del mundo Que se volvían Un poco Malotes Con los humanos Pues Yo el primer capítulo No me llamó Nada la atención Pero Paco Empezó a verla Y ha visto Más episodios Y dice que le gusta mucho A mí me gusta Está chula Es una serie diferente Hay un poquito De teoría De la conspiración De las grandes Empresas alimenticias Cómo manipular Los alimentos Cómo producir Mutaciones En los animales Y ahora no sé Si engancharme Con él o no Y nada Romeo Ahí A ver si puede Pillar algo De la mesa Romeo ¿Qué estás mirando? ¿Tanto? ¿Eh? ¿Peludo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué dice ese rabito? Uy No lo mueve Ahora no lo mueve Bueno chicas Pues Estaba pensando Si os había enseñado La cena Pero sí Sí que os la he enseñado Y nada Pues eso Que ya son las Doce y media Y nos vamos A dormir Así que bueno Esperamos la lluvia Como agua de mayo Y sospecho Que el vídeo de hoy Se habrá quedado Un poquito corto Espero que no Pero creo que sí Así que nada Os mandamos Un beso gigante Y hasta mañana Chao